¿Qué es el dato de confianza del consumidor? Usted sabe que el consumo representa prácticamente el 75% de lo que es la fuerza de actividad económica de la principal economía del mundo, de los Estados Unidos, y por eso entonces es un dato que es relevante y que hay que leerlo con muchísimo cuidado. Bueno, en este sentido, en la última jornada de la semana se tuvieron datos que de alguna forma se ubicaron por debajo de lo esperado y esto insufló realmente un pronóstico reservado, como les decía recién, para lo que es posicionarse en activos, en este caso acciones y bonos, de los Estados Unidos. Al mismo tiempo tenemos que hablar del ingreso de algunos balances, el del Bank of America, el del Citigroup y el de General Electric, que tuvieron todos un denominador común. Es decir, salieron muy mal realmente por debajo, como dicen los analistas, de lo esperado y en este sentido eso sí terminó de aplastar una plaza bursátil que cerró justamente la semana con una caída del 2,5% allí en los Estados Unidos y que realmente está llamando a revisar lo que son los pronósticos de crecimiento por un lado y de desempleo por otro, algo que ha hecho ya durante esta semana la Reserva Federal justamente de ese país y que alertó a los analistas de los distintos bancos de inversión sobre lo que es hoy por hoy una proyección que ha quedado trunca, es decir, que esta recuperación de la economía de los Estados Unidos realmente ha cambiado de tendencia, ya no se sabe si se puede llamar recuperación o en todo caso un impas, para ver qué sucede principalmente con las variables que hay que tener en cuenta. A nivel local tenemos que hablar de un índice verbal que también cayó 1%, donde el pesimismo llegó y se hizo un lugar en la bolsa a partir de las acciones negociadas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Por ejemplo el caso de Telecom que perdió en el día de hoy 2,9%, también tenemos que hablar de una caída para Tenaris de 1,8% y para la empresa de aluminio Aluar un recorte del 1,6% son los principales números del cierre de la semana que nos dejan con sabor amargo en función de lo que habían sido jornadas de crecimiento, jornadas que de alguna forma vinieron a compensar lo que fue. Por un lado el cierre del canje de deuda en la Argentina, exitoso según el gobierno, que alcanzó el 70% de aceptación y por otro lado también la expectativa que existe y que también renovó hacia el final de la semana el ministro de Economía Amado Boudou de salir a emitir un bono, sería en principio un título que haría las veces de, podríamos decir, de prueba, de ensayo y error en todo caso para ver cuál es la tasa que le va a pedir el mercado a la Argentina, pero esto en principio ya significa una buena noticia para aquellos inversores que están posicionados hoy por hoy en la renta fija local.